¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Itlani Quecha Reina y soy investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. En esta oportunidad es muy grato hacerles la invitación a que puedan participar activamente en un seminario muy importante que se desarrolla aquí en el marco de las actividades de la Coordinación Nacional de Antropología que está adscrito a la Dirección de Antropología y Antropología Social en colaboración con la Red Integra que se trata del Seminario Permanente Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades. Este seminario ya lleva un año de haber sido puesto en marcha y en él se han desarrollado a lo largo de este tiempo debates muy importantes en torno a la manera en la cual se expresa y analizan el racismo desde diferentes disciplinas. En ese sentido, en esta primera sesión del año 2019 hemos presentado algunos elementos que permiten analizar las estrategias sobre todo metodológicas y teóricas del fenómeno, pero les invitamos a que sigan participando en las siguientes sesiones que para nuestro caso será el 9 de abril donde tendremos la participación de la doctora Olivia Galzolabén quien hablará de la temática de los racismos, las discriminaciones, las desigualdades y las crisis. Entonces, les recomendamos que vengan, que se familiaricen con los debates que desarrollamos aquí y que escriban a la dirección racismosdb.deas arroba week.com para que puedan inscribirse y les revirtan las lecturas que se debatten aquí en este espacio. Gracias. Continuar. Gracias.